Bien, muy contentos. Estamos con el doble de comercios inscriptos que el año pasado. El Black es del 2 al 5 de agosto. Y tenemos el día viernes y sábado conjuntos folclóricos que van a estar acá en la Plaza 9 de Julio. Y el día domingo son dos eventos infantiles, así que creemos que va a estar muy animada la plaza. También estamos con una acción con varios restaurantes en Posadas, sumándose. Y bueno, más de mil comercios que están adheridos para ofrecer descuentos. A su vez, los bancos también aportaron lo suyo y nos dan entre 6 y 12 cuotas sin interés, con un reintegro a las compras. ¿Cuáles serán los bancos con los cuales se va a poder trabajar? Estamos con el Banco Macro, con el Banco Nación, el Credit Cop, el Patagonia, Tarjeta Naranja, Natural. Estoy seguro que me olvido de alguno, pero básicamente esos son los más importantes. El Banco Corrientes también. Y bueno, hay otros bancos que también participan, pero que no me acuerdo en este momento. ¿Muchos comercios de fuera del centro de la ciudad también se han anotado? Sí, tenemos dos corredores importantes en la avenida Uruguay. Estamos también en Itambemini y en Villa Cabello con varios comercios adheridos también. ¿Qué buscan con estos espectáculos musicales en la plaza? Ofrecer un servicio integral. Que la gente venga a comprar, se divierta, pueda comer más económico. Puede hacerse descuentos interesantes para estos días. Así que es todo, que el espíritu sea festivo. ¿Venieron también cadenas comerciales a nivel nacional a este Black? Hay cadenas nacionales con el CUIT que está en Misiones o son de provincias. Y hay algunas cadenas nacionales que también tienen destinado un presupuesto especial para el Black Friday. ¿Vía online se podrá ver los precios, las ofertas? No, vía online está el catálogo de empresas que participan y dónde están y qué descuentos van a tener, no los productos. ¿Cómo fueron las vacaciones para el comercio posada? Bien, bastante buenas en cuanto a turismo y en cuanto a evitarse las colas de ir a Paraguay. Porque hay una diferencia marcada en muchos productos que hoy conviene comprar en posadas en vez de encarnación. ¿El último tiempo subieron las ventas en posadas? Se mantuvieron con respecto al año pasado, que ya es muy bueno porque el resto del país bajó un 4%.